Esperaré 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 A que vayas Por donde yo voy A que tu alma Me des como yo te la doy Esperaré A que aprendas De noche a soñar A que de pronto Me quieres besar Esperaré Que las manos me quieras tomar Que en tu recuerdo Me quieras Por siempre llevar Que mi presencia Sea el mundo que quieras sentir Que un día no puedas Sin mi amor Vivir Esperaré A que sientas Nostalgia por mi A que me pidas que no Que no me separe de ti Tal vez jamás Seas para mi Mas yo mi amor Esperaré Que mi presencia Sea el mundo que quieras sentir Que un día no puedas Sin mi amor Vivir Esperaré A que sientas Nostalgia por mi A que me pidas Ay que no Que no me separe de ti Tal vez jamás Seas para mi Seas para mi Mas yo mi amor Esperaré 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 Esperaré